El Congreso Mi suegra que era gorda la cogieron primero Le quitaron la ropa y crudas se la comieron El cacique Mocorongo que era el más comelón Le dijo a mi suegro, se meto como yo Lo cogió de una mano y lo desvistió Y aunque el viejo era algo blanco pero así se lo comió Se comieron mis suegros, se comieron mis suegras Ay, hombre, Mocorongo, no te comas a mi negra Se comieron mis suegros, se comieron mis suegras Ay, hombre, Mocorongo, no te comas a mi negra El jefe Pluma Blanca, hermano de Mocorongo Dijo yo a esta negra me la como el mondongo Le quito los calzados, la bata y la peluca Y ahí mismo fue sacando dos papas y una yuca Que San Cocho tan bueno me provocó comer Pero si no me vuelo me comen a mi también Se comieron mis suegros, se comieron mis suegras Ay, hombre, Mocorongo, no te comas a mi negra Se comieron mis suegros, se comieron mis suegras Ay, hombre, Mocorongo, no te comas a mi negra Se comieron mis suegros, se comieron mis suegras Ay, hombre, Mocorongo, no te comas a mi negra Se comieron mis suegras, se comieron mis suegras Ay, hombre, Mocorongo, no te comas a mi negra